Aquí es donde nació tu poder. Y aquí es donde masacraron a tu gente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No debieron traerme aquí. ¿Por qué? Te da miedo estar aquí. No puedes escapar, Eric. ¿Quién eres? Elogío. He recibido muchos nombres y muchas vidas. Yo nací en la muerte. Estuve ahí para encender ya mi mala llama del despertar del hombre. Para girar la rueda de la civilización. Y cuando el bus que se saturó fue necesario despejarlo. Yo estuve ahí. Y le prendí fuego. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Con mi madre y mi padre fueron asesinados oscuramente. Dormido. Atrapado en la oscuridad. No estuve ahí a tu lado mínimo. Pero ahora. Estuve ahí. Todo solo esta fuerza que tienes me oyes. Quiero que te agaches. Tienes un siente en metal. Y no lo vea. Llega. No más de dos que mueras. Descubrirás que tienes sin poder de mover la misma tierra. Estáis una maturación de accidente. Y no lo vea. Peingfullos. Por el cambio de miedo. ¡Más asesinado! Eres un espectro viejero. No es của Erdoardo. Mostromente parece». Medicar diciembre. Más asesinado. ¡Gracias!